Comenzó, comenzó, comenzó El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales Y se podría decir que es un antiguo Bueno, está levantado, güey Muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir de la misma ¿Cuánto es la güey? ¡Ah, se fue, se fue, se fue! ¡Oh! ¡Ay, con este ataque, que muy peligroso! ¡Con esta defensa, tal y como está encontrando! ¡Qué güey! ¡Tranquilo! ¡Otala, güey! ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡A currar el juego con las manos! ¡Otala, güey! ¿Tos jugadores se están pidiendo? ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Los míos están bien! ¡Qué f*** la p***! ¡Ya! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Este es el premio, Mario! ¡La enorme cantidad de ocasiones creadas! ¡Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar! ¡Lukas Pisek! ¡Este es fuera para meter un servicio peligroso! ¡Intentará a la pelota parada desde el corner, generar todavía más ventaja! ¡Hola! ¿Qué es lo que comáis? ¡Estoy comiendo, güey! ¡El Juliá que me voy a comiendo, güey! ¿Se escuchó el tenedor o no? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No me gustan los pases del Fija, güey! ¡No me gustan los pases del Fija, güey! ¿No se pueden cambiar los controles? ¡Sí! ¿Cómo? Antes de empezar, tenés que como... O sea, lo que yo hago era jugar un partido y... Y ahí colocar la del PES, creo que dice alternativa. Y ahí lo termino el partido, yo lo que queda guardar y así me queda como alternativa. ¿Por qué meterme a configuración y esa güey no gacho? ¿Por qué meterme a configuración y esa güey no gacho? ¡Oh, sí, güey! ¿Qué sale, pa? Falta, weón Que guay, a tus weones saltaron Uh, concha de tu madre Golazo Tus weones saltaron antes de tiempo, weón Si, weón Es que le hice saltar a él Igual era el botón, weón Ahí, mira No salió, weón, no saltaron Oye, pero weón Primera vez que le pego tan bien En verdad, primera vez que le pego Un tío libre, weón No, pues no era para eso No, pues, pa ya no Pa ya no, pues No se ve, leen, po Jajaja Vuelta, no, weón Está adelantado Lucas Ah asalto 7 8 o 7 que te guste el buen momento a la cara sí un cambio y desde el camión de el uno. joder obviamente he quedado que estáis ah, agarramos y ahora yo soy un weón se cayó ay me cobraron ¡Jajaja! ¿Cuál es este negro culiao? ¿Qué bueno negro culiao? ¡Que bueno negro culiao! ¡Jajaja! ¡Negro culiao! No, jajaja Vale, toma Salí casi llegué ¡Chuduidumare, chuduidumare, chuduidumare! ¡Chuduidumare, chuduidumare! ¡Que bien bonito! ¡Ahí puedo compartir! se cayó el negro culiao Uuuuuuuh Uuuuuuuh Buena ya tenemos colegio weón Que pasa Uuuuuuuh Uuuuuuuh en la entrada la pelota queda ahi esta pelota es para el arquero, que fácil que le llego no po, oi llego? oi llego igual, ahi no llego pero mas rapido es fácil ahi esta el negro negro culiao muerta de hambre es agua jiji 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 ya si lo fue na conchito si cae yo de que me saltezo jiji y volo ese marín, el trabo seca jiji 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 je oh diga este negro lento jiji ese no tiene hambre jiji o se ponle el enante jugo roo jiji oh tan negro culiao еру Juego yo Este negro frunas no es mobo Jajaja 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 Que bonito, que bonito Jajaja 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 Se lo estas violando Jaji El mojón violador Jaja ¡Suscríbete! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Corre! ¡Está solo yo! ¡Más allá! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Loco! ¡Casi! ¡Loco! ¡No! ¡Muy buenas! ¡No! ¡Muy buenas! ¡Oh! ¡Casi! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡ek! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Las el Nespólate! Bajen al negro, buen No Bajen al Mauro, buen El chino, vale No, este negro es rápido Diego Bota Es el Ni- Le ríe al Ni- Jajaja, para mi, buen Marcel Schmelzer Matz Hummels Empecen a cantar señores Ol de un lado, ol de otro Ol de otro El chino La colocación es la que le dan anticipo El chino Es muy cerrada, muy complicada Pero bueno Si está adelantado, está adelantado No, no te vayas a poder matar Buen Ah, Bota, ¿por qué? Le tiran Chete, madre Mira No, ahora es no Buen ese, Juan llegó Buen Es el negro Es el negro Es el negro Mira como pasa No puedo, no puedo Puta la huea Jajaja Lo voy a ver Oh, qué bueno, un buen mío Un buen mío, jajaja Que me lo mata Jajaja Qué fácil que le llaman Jajaja Igual tuve peleada Nada Igual tuve peleada la huea Si, huea Tu, tuve la huea ¿Y la otra? La huea huea ¿No te vas a dejar la huea? No te vas a dejar la huea